Se puede criticar lo que hicieron, pero no se puede poner en tela de juicio la calidad luchística de una de las más grandes parejas que domina la rudeza y la técnica en el mundo de la lucha libre. Y hoy, qué mejor que llegar a esta triple maría con un acompañante que viene viniendo su voto a los gringos locos, Vicky Guerrero o si es que llegan Bob Starwood, Gus Willard, F.T. Horn, lucharán por el campeonato de parejas de lucha libre triple A, lucha de escaleras sin descalificación, que no es el mejor como referipiero el internacional. ¡Hey! 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 ¡Calmado, güey! ¡Calmado! ¡Oh! ¡Cero, güey! 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 ¡Cero, güey No mameslo, casi me muero Déjalo, pinche perro Déjalo, culero Güey, casi me muero aquí Que te refresques Ay, perdón Ay, se cayó, miren Venga, fiesta Mátalos Es que hiciste, güey Vamos, Fénix Precioso Bueno, bueno, güey Es un hexadilátero Las matemáticas no son exactas aquí Lo que a Charlie Manson, güey Me bañaron todo Espero que haya sido cerveza Venga, Fénix, venga, venga No manches, güey Voy a apagar mi teléfono un rato Pulpa, pulpa, pulpa Se fue solito ¡Este lucha! ¡Este lucha! ¡Este lucha! ¡Otra! 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 Me hubiera pedido por Shane un pantalón así como ese de verdad Me gustan. Me gustan. De los gringos. Está padre. Vicky! 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 Saludame! ¿Por qué dejas que hagan eso, Vicky? Hola, Miguel! ¡Qué guapo, bicho gringa! ¡Qué guapo! ¡Qué culero! ¡Ah! ¡Deja puta! Se parece a Sandra, güey. Se parece a Sandra, güey. ¿Sabes lo que nos dijiste? ¡Fíjate, culero! ¡Ah, cabrota! ¡Vicky! ¡Vicky! ¡Ah! ¡Mona, güey! ¡Mona! ¡Ay, pobrecito penta! ¿Dónde está Fenix? ¡Hey! ¡Eh, güey! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, pinche Vicky! ¡Mira, pinche Vicky! ¡Mira, pinche Vicky! H holistic Dhanitel! ¿Que se habla진? ¡Ahora van a hablar, eh! ¡Jajaja! ¡Gire, alguien! ¡ naarạnhcéis! ¡Adρεate los cuiganos, Calvao! ¡Woo! ¿Te lo van a hacer, Pooou? ¡Uuu? ¡Ay, güey! ¡Pólamé! ¿Sin máscara, qué pedo?! ¡Ah, la verga! ¡Vampando! ¡No! Penta, ¿qué te pasa? Eso es tener cero miedo, güey ¡Ese güey es taxista! ¡El Penta tiene cara de puyero, güey! Se están pasando a la lanza con la cheve Se están pasando, se están pasando ¡Ese pobre no tiene ni pelo que lo amortigüe! ¡Ay! ¡Ay, ha muerto! ¡Ay, güey! ¡Mátalo, yo lo pago, Penta! La Vicky impactada no soporta ¡México! 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 ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Apá, sí! ¡México! ¡Vamos, Penta! ¡Cero miedo! ¡Cero miedo! ¡Cero miedo! ¡Vamos, Penta! ¡Ay, güey! ¿Qué, qué, qué? ¡No! ¡Ay, ya se quebró, güey! ¡No, mami! ¡Ay, ya se quebró la pinche mesa, güey! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Señora, cuidado, señora! ¡Ay, no, señora! ¡No, mami! ¿Qué trae ahí? ¡No, mami! ¿Cocaína, güey? ¿Mallito? ¿Perico, güey? ¡Ay, güey! ¡Le agarró los huevos! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! Vicky aplicó la Mario Besares. ¡No! 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 ¡No, mami! ¡No, mami, güey! ¡Levántate! ¡Venga, pinche Fénix! ¡Vamos, Fénix! ¡Ah, no! ¡Se pasaron de lanza! Vicky aplicó la Mario Besares. Y tristemente, con trampas, obviamente, perdieron los luchas, brother. ¿Por qué? Porque no saben ganar derecho los gringos. No saben luchar. Tanto que hablaron ahorita y, bueno, ahí está el resultado. Pero bueno. Ojalá que los hermanos Lee recuperen estos campeonatos porque ya es demasiado, ya es demasiado lo que los gringos están haciendo a la triple A. Entonces, ¡ay, qué triste! Me duele. Confiaba en los Lucha Brothers. Adiós, Fénix, bebé. Adiós, Fénix, bebé. Sí, vuelo mucho.